¡Hola José Andrés! Espero que estén bastante bien, hoy les vengo trayendo un pequeño cosita que la mayoría de personas no deben saber que agregaron a esta actualización lo cual está súper épico, o sea, como pueden ver abajo de mí está lo que viene siendo un creeper eléctrico la verdad que está muy pero muy genial, es el mob que más daño hace por ataque en lo que viene siendo el juego o sea, es una bestialidad, ya saben que estos creepers se generan cuando les cae un rayo y bueno, señores, lo que puede pasar es que te revientes, o sea, te revientes si estás en sobrevivial la verdad que hace un daño, pues, el doble, creo que es el doble o el triple de lo que hace un creeper normal la verdad que está súper padre, y bueno, señores, en la descripción del video les dejaré lo que voy diciendo el link de descarga del mapa donde estoy en estos momentos para que, pues, pasen a ver lo que viene siendo el creeper y, pues, si quieren pueden vivir en este mapa porque es súper difícil hacer esto, que pase esto es súper difícil de que le caiga un rayo a un creeper, o sea, es súper difícil y bueno, ¿cómo lo conseguiste? Pues lo que pasa es que cuando yo visito a mis abuelos pues no tengo conexión a internet y por eso no tengo nada que hacer y, pues, me pongo a jugar y tontear en la tablet y, pues, lo que pasó es que estaba tonteando allá como pueden ver, ahí está una mesa de encantamiento el caso es que, pues, estaba haciendo eso y lo que pasó es que me encontré con una tormenta eléctrica lo cual, pues, es súper difícil, o sea, pasa de vez en cuando el caso es que empezaron a caer rayos y yo sponé por todo el mapa, sponé creepers y lo que pasa es que los malditos creepers se fueron, o sea, ¿dónde están? se fueron un montón de creepers, o sea, puse como unos, no sé, cien el caso es que puse un montón de creepers la casualidad es que le pegó a uno el rayo y, pues, aquí lo tenemos y, pues, no, señores, estos creepers están súper cargados, como les decía y, pues, van a explotar súper difícil como pueden ver, se distingue lo que viene siendo el aura que tienen la verdad que está súper padre aparte de que si tú pones un mob, no sé, un mob que, una araña cualquier mob maligno o un creeper al explotar esto, les va a dejar su cabeza al matarlo y, pues, la verdad que está muy genial si ponen lo que viene siendo aquí ponen, no sé, un creeper, una araña, lo que sea al matarlos el creeper con su explosión, pues, les va a dejar su cabeza así que, pues, nada, está súper épico y, pues, señores, está súper padre el tema de que pueden conocer este creeper porque, la verdad, mucha gente contaba de él y, la verdad, que no les podía enseñar nada y yo, en este caso, pues, les enseño esto la verdad que está súper padre que hayan actualizado y, pues, hayan puesto estas cositas la verdad, está súper épico y, como pueden ver, ahí está el maldito creeper con su aura súper, súper padre la verdad que, pues, debe reventar bastante así que, pues, nada, no me la voy a jugar y, pues, antes de todo, pues les voy a enseñar cómo se instala lo que viene siendo el mapa que les dejaré en la descripción para que se lo descarguen y, bueno, señores, lo que vamos a hacer es simplemente descargarse el mapa que va a estar en la descripción del video se van a ir a un administrador de archivo yo, en este caso voy a utilizar el S-File Explorer la verdad, yo se los recomiendo y, bueno, señores vamos a lo que viene siendo descargar el mapa que está en la descripción ya que se lo descarguen se les van a ir a lo que viene siendo la carpeta y aquí, pues, simplemente vamos a seleccionar el archivo SIP que les dejaré le van a dar aquí en lo que viene siendo en más extraerán y le damos aquí en elegir ruta ok ya que le den elegir ruta aquí les va a decir SD card y lo que viene siendo dos barritas aquí simplemente le tocan y aquí vamos a seleccionar la ruta Games Morian aquí War ok como pueden ver ahí vamos a seleccionar la ruta de los mundos de toda la vida ahí simplemente le dan en ok y, pues, ya se les va lo que viene siendo guardar y, bueno, señores pues, simplemente van a hacer esa instalación la verdad que está súper padre el tema de poder lo que viene siendo conocer un Creeper eléctrico como les digo es súper difícil de que pase eso la verdad que pues está súper épico el tema de que puedas lo que viene siendo conocer un Creeper eléctrico que es la principal cosa que, pues, la verdad no la mayoría consigue y, pues, como les digo yo les vengo compartiendo esto que me pasó la verdad que fue una casualidad de la vida yo, yo ya había sabido de que habían agregado esto pero la verdad que nunca lo había probado y, pues, nada, señores les vengo trayendo el mapa para que lo disfruten la verdad que espero que me apoyen con un like compartiendo el video y ya saben que si quieren grabar este mapa yo sé que hay gente que es youtuber por favor dejen los créditos que lo hizo Android Faz y dejen el link del canal así que, pues, nada, señores eso sería todo espero que les haya gustado ya saben apoyar el video con un like no les cuesta nadie me apoya muchísimo yo me despido Androids se me cuidan hasta la próxima nos vamos